Fue el consejero Luis Verde Soto quien propuso al Pleno del Consejo Nacional Electoral una resolución para elevar a consulta a la Procuraduría General del Estado la posibilidad de ampliar el tiempo de sufragio. Que la señora presidenta del máximo organismo electoral en su nombre y representación realice la consulta formal a la Procuraduría General del Estado a fin de recibir su pronunciamiento para que el Consejo Nacional Electoral tenga las facultades de ampliar en varias horas el horario de votación durante el día 7 de febrero y 11 de abril. Inicialmente en su propuesta la ampliación estaba definida. Ampliar en cuatro horas el horario de votación durante el día 7 de febrero y 11 de abril de 2021 de las elecciones finales 2020. Perdón secretario, hice una modificación en el camino de lectura, pido que no se trabaje con ampliar cuatro horas sino en algunas horas. Sin embargo, de forma tajante, el abogado constitucionalista Jorge Alvear explica que no es posible. No hay forma de buscar, interpretar para extender algo que está expresamente señalado en la ley. En derecho público solo se puede realizar lo que está expresamente señalado en la norma. Reitera que nada está sobre la ley, aun cuando se justificara por el riesgo de la pandemia, por pedidos del COE o por conmoción e incluso ante decisiones del Ejecutivo. En el supuesto de que el Ejecutivo nuevamente por alguna causa, lo va cogiendo lo que le dijo la Corte Constitucional, decretar estado de excepción, ¿sería posible o tampoco? Hay una norma expresa que impide a cualquier autoridad interferir, directa o indirectamente, que sería el caso de una declaración de estado de emergencia. El artículo 118 del Código de la Democracia dispone que el sufragio terminará a las 17 horas en el territorio nacional. Este código tiene un candado constitucional. No pueden hacerse reformas sino hasta un año antes de las elecciones. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.